Víctor Hugo, estas estas nuevas reglas en el torneo peruano, por ejemplo, este fin de semana, si hay segunda división, el el campeonato profesional todavía en un entra en un receso por la Copa América. En este torneo de segunda división ya se empiezan a poner en práctica, tú ya te has juntado con los árbitros, todos conocen estas nuevas reglas y se comienzan a aplicar en el fútbol peruano a los siguientes partidos. No, Daniel, FIFA dice que cuando un campeonato ya se inició tiene que terminarse y al inicio de uno recién tiene que aplicarse. En el fútbol peruano lo vamos a aplicar finalizado el torneo clausura y para eso. Para las liguillas entonces. Exactamente, el departamento de arbitraje la próxima semana va a tener un cursillo a todos los árbitros y asesores y te comento de que también vamos a hacer una invitación específicamente para el martes en la mañana para todos los periodistas. Ajá. Para. Nos avisas. Correcto, ya te adelanto, Daniel, once de la mañana o doce, ya Guillermo Ackerman de la federación ya debe estar llegándoles por la comunicación, de tal manera que todos los periodistas conozcan a ciencia cierta, qué es lo que pide FIFA y les vamos a enseñar con algunos videos también. Perfecto. Correcto, eh, International Board en ese sentido dice que se debe de aplicar en los torneos donde de una manera equitativa en todos los terrenos o campos de juego se puede implementar la tecnología. En el caso es bien difícil en Copa Perú, ustedes entenderán de que el el factor económico es muy importante y en cuanto a nuestro fútbol profesional totalmente cierto, eh, estadio nacional posible, sí, de repente no, no estoy juzgando, vamos a algún eh, campo del interior del país y de repente no hay la tecnología. Eso lo tenemos que revisar tácitamente y con la ADFP trabajarlo de una manera conjunta para que sea totalmente equitativo. Ok, todo el cuerpo entonces para considerar un jugador en fuera de juego. Exacto, todo el cuerpo. Ok.